Sí, la verdad que contento de estar acá en Sacarlo Sur, que siempre decimos que es un ejemplo de gestión, ¿no? Un ejemplo de cómo se puede trabajar cercano a la gente. Sacarlo Sur es a escala humana, donde todos se conocen, donde se puede caminar tranquilo por la calle, donde se puede ver el compromiso de mucha gente. Bueno, y de las escuelas que trabajan todos los días, que se encargan de dar un mensaje muy importante a los chicos, que es el futuro. Cuando uno viene a una escuela, uno naturalmente se pone a pensar que el futuro existe, que la institución te garantiza un futuro, un progreso. Hay que estar cerca de los territorios, hay que hablar con la gente, hay que escuchar, hay que aceptar el pedido y la interpelación de algunos, porque no somos estrella de cine, somos conscientes de que hay mucho por hacer. En este caso, entregando fondos para infraestructura escolar, pero que también no deja de ser una excusa, si se puede llamar así, sin subestimar la importancia de los aportes, para trabajar y para pensar que hay muchas cosas para hacer. Por eso, contento de estar acá con el presidente comunal y con la directora de la escuela. Y cuando dio su discurso, bueno, un mensaje para los niños, teniendo en cuenta que hay una exposición de mates, si bien los chicos a lo mejor no entienden mucho el hecho de un subsidio para la escuela o el monto en sí, sino que bueno, un mensaje de lo importante del mate, esto es algo que viene argentino y la importancia de compartirlo. Sí, sí, realmente el mate es un símbolo de los argentinos, nosotros no dimensionamos lo que significa el mate, no solamente como una bebida, una infusión que forma parte de nuestras tradiciones, que está bueno esto de que cada vez que te hayan enseñado, yo les decía a los chicos que a mí me gusta hacer el mate de una forma, tengo todo un método, no me gusta que la hierba se queme, pero un mate nunca se toma solo, un mate es para compartir, a veces es una muy buena excusa para romper tiempo de silencio, ¿no? ¿Cuántas veces se pasó con familiares, con amigos, en estos tiempos donde está todo, parece tan exacerbada la diferencia, donde nosotros tenemos en todas las mesas familiares gente que parece que no se puede hablar de política o de amigos, un mate es un gesto potente, es mucho más que millones de palabras, es decir, acá estamos, empecemos a hablar, y todo se desarma, y bueno, esto es lo que está haciendo la escuela, revalorizando el mate, las tradiciones, esto que nos caracteriza a nosotros, tenemos muchas cosas para creer con optimismo que un futuro mejor es posible, si bien hay momentos que uno dice, no sabemos qué es lo que va a pasar en Argentina, estas sensaciones feas, siempre hay que dar un discurso de optimismo, es decir, que se puede estar mejor en el futuro y que nos hacemos cargo fundamentalmente de ese desafío. Bien. Vicegobernador, dos o tres cuestiones a nivel provincial, se está tratando un tema muy importante que es el presupuesto para el año próximo, que también de eso va a depender un poco, bueno, lo que acontezca a nivel provincial el año que viene. Sí, en realidad me han informado recién, hace media hora antes de empezar el acto, que recién el proyecto entró en el Senado de la provincia, que tiene Estado parlamentario, bueno, vamos a analizarlo, es un presupuesto de 55 mil millones de pesos, 54, 55 mil millones de pesos, equilibrado, prácticamente, no prácticamente, sin déficit, pequeño superávit, que demuestra equilibrio, en el que los gastos han aumentado, pero mucho menos que los mayores ingresos, con la seguridad como segundo elemento de atención, es decir, el segundo ministerio en importancia en esto que es lo importante, que es el presupuesto, es decir, donde se ponen los fondos, es la seguridad, lógicamente la primera es educación, porque para nosotros la educación es una apuesta a futuro, y bueno, después están otros ministerios como Salud y Desarrollo Social, que forman parte de la agenda del gobierno de la provincia de Santa Fe, así que bueno, ahora vamos a tratarlo y vamos a ver qué es lo que ocurre con los senadores. Pero el tema de la seguridad sigue siendo, ¿no?, uno de los más fuertes en la provincia, teniendo en cuenta todo lo que ha acontecido en estos últimos meses. Sí, hay mucho para hacer, porque hay una desestructuración familiar, social, que es muy importante, y hay que guardarlo con políticas de fondo, pero también con políticas de corto plazo, aumentando la inversión en infraestructura policial, modificando el sistema de juicios, un juicio de durar 10 años con papeles grises, con falta de transparencia, dentro de poco, el lunes, el gobernador va a anunciar la apuesta en marcha del sistema más revolucionario de los últimos tiempos, vamos a tener juicio oral, la gente va a poder ver absolutamente todo, le va a poder ver la cara al juez cuando condene o cuando no condene. Me parece que es una modificación fundamental. Muchísimas gracias. A usted.